La grieta del invocador, recordemos, nosotros tenemos 3 minutos de delay, así que los chicos ya deben estar jugando la partida, cargando todo, ya empezando a conocerse las caras para ver cómo van a encarar la grieta del invocador. Una grieta del invocador que recordemos es la Go4Lol, número 79, señoras y señores, y recuerden de participar en Twitter con la arroba SLLATAM, porque hay sorteos, hay sorteos de skins, hay sorteos de aspectos de ERP, vamos a verlos chicos. Así que vayan, vayan a Twitter, participen, porque ver la Go4Lol también puede ser un beneficio, no solo en cuanto a cabeza, de nivel, de aprendizaje que vean de los chicos, sino también algún reward para sus cuentas. Así que vayan a Twitter, recuerden, arroba SLLATAM, participen ahí, también en Facebook pueden seguir a SLLATAM, pero el sorteo, recuerden, es por Twitter, así que recuerden utilizar esa red social. Mientras esperamos a Valurus y a Soul Reaper Gaming para jugar. Vamos a ver, Coen está por ahí. Bien, mientras esperamos a Coen, vamos a ver cuál de los dos equipos puede ser el que se quede con la victoria. Valurus que tiene, bueno, los dos tienen un amplio, un amplio historial aquí en la Go4Lol, son equipos que casi siempre los vemos en todas las competencias aquí de la Go4Lol Latinoamérica Sur. Sobre todo Valurus que llega a las finales mensuales, si no las gana está ahí por la final. La verdad que es un equipo con mucho nivel, Soul Reaper Gaming que también tiene nivel. Vamos a ver si le puede hacer frente a Valurus como para quedarse con esta victoria que es vital para seguir escalando un poco más cerca y llegar a la final. Una final que entrega bastante Rabiot Points, 250 dólares, pero lo más importante junto con el premio metálico y los Rabiot Points son los 100 puntos de clasificación a la gran final mensual por 500 dólares. Eso sí que vale. Así que vamos a ver a los chicos quién se queda con la final de hoy, con el primer puesto. Y en las otras llames tenemos a Cursed Giants contra Guerreros del Mouse, Rampage eSports contra Astros Panda Smoke, Bonnie's Revenge contra Bully con Ignite. Así que vamos a ver, quizás usen Bully con Ignite, no lo sabremos, pero Soul Reaper Gaming y Valurus ya salieron a la cancha con estas escuadras interesantes que han presentado acá. Y vamos a ver, bueno, si vamos a ver un nivel excepcional de estos jugadores conforme va avanzando la partida. ¿Cohen? ¿Estás por ahí? A ver. Mientras los chicos se están preparando, me parece que ya están en la fase de carga. Ahí ya ellos ya están jugando, obviamente, por los tres minutos de delay. Pero nosotros vamos a ver la pantalla de carga en segunditos más para ya meternos de arrienda suelta a esta partida. Quiero ver Valurus cómo va a encarar el carril superior con NAR, sobre todo contra uno de LAF y su torrente. Quiero ver también Olaf, porque Olaf me gusta verlo quizás más en la jungla, un poco más activo, asediando continuamente con la velocidad que propone y con la inmunidad que propone su Ragnarok en las distintas líneas. Pero también puede ser un buen arma, un buen arma a tener en cuenta dentro de aquí de la escuadra. Así que vamos a ver con qué nos presentan esta partida y qué nos traen. La verdad porque quiero ver el nivel de Valurus, quiero ver a su Reaper Gaming haciendo buenos ganks con Ekarin, con Lissandra, que seguramente va a tener un buen potencial de roaming. Vamos a ver si Sindra, con el aspecto de Atlantis, puede seguirle el rastro o simplemente se va a tirar a una fase de línea segura, a farmear, a hacer un trabajo de labrado donde los últimos golpes sean beneficiosos para ellas. Y forzar a Lissandra, que tiene teleportación, a que se vea obligada porque el carril inferior está muy dañado, porque el carril superior necesita un poco de asistencia, o porque mismo Sindra le ha ganado la línea y ha otorgado una presión de la cual Lissandra tiene que volver a base y rápidamente tener que utilizar su teleportación a modo de no perder tiempo y distancia y jerarquía en el carril central contra Harambite. Así que vamos a ver, porque no es un mono, es una Sindra y va a estar en el medio para tratar de obligar el paso de Overlord, que ha obligado por la selección de su personaje a que uno de los hechizos de invocador de Harambite sea Purificación, exactamente. Tumba congelada, Purificación, seguimos en la pelea. Sin más, señoras y señores, vamos a ver con qué nos depara esta partida. La partida que la veo interesante, por lo menos por los picks, quiero ver si los jugadores le hacen más interesante aún con su nivel. A ver, los chicos... Bien, vamos a ver los chicos ahí que están ya por iniciar, está en una pausa técnica para que todo empiece de buena manera. Recordemos, mi nombre es Zombira, me acompaña Cohen, que ahora en unos segunditos se va a reincorporar, ya para castear esta partida que está bastante interesante, ya por los picks lo dijimos, porque tienen selecciones como Elise, selecciones como Ekarim, de un lado tienen una entrada muy buena, del otro lado un poco más de control en masa, asegurando quizás un pick-up más seguro de parte de Elise, para entrar y salir, Elise es un poco más versátil. Rioxx también, por una vez que pisa el nivel 6 y tiene su avalancha de sombras, mientras tanto va a tener que tirarse, que mandarse inteligentemente, porque si se manda un poco más deep, un poco más profundo que sus compañeros, quizás les sale el tiro por la culata y no es un gang beneficioso que ellos puedan aprovechar. Pero quiero ver también cómo van a actuar Nicarcic, Andrés, Chino a lo largo de la partida, con los sentinelas, los soportes son una parte fundamental de la grieta del invocador, a lo largo de cuál de los dos va a ser el amo y señor de la visión, cuál va a tratar de dar la mayor visión, la mayor luz a lo largo de la grieta del invocador, como para que sus junglas puedan tener seguridad, para que sus compañeros puedan rotar bien el mapa. Y sin más, señoras y señores, nos vamos metiendo ya de lleno a la grieta del invocador, porque esto es Valorus contra Soul Reaper Gaming, para ver si está todo bien, me parece que sí. Así que los chicos van a ir a la vanguardia, quieren atacar, quieren verse las caras, quieren ver si pueden sacar alguna ventaja y de color rojo. Y ahora sí, señores, bienvenidos a la grieta del invocador. Para defender su nexo está el equipo de Soul Reaper Gaming, para tratar de quedarse con esta primera victoria, y escalar un poco más a lo largo de la escalera de la Buffalo número 79 y de color azul. Pero no se va a enfrentar ahora, por lo menos en su jungla, contra el equipo de Soul Reaper Gaming, está el equipo de Valorus, para ver si puede quedarse con esta victoria también, y tratar de opacar la labor con la selección que tiene aquí, que va a intentar hacer Soul Reaper Gaming, que se van a encontrar con Mikar Cichandris, esto puede ser un pick-up, eh. Esto puede ser un pick-up, ralentización, doble ralentización, que no conecta ni siquiera un laficino. No, esto es una oportunidad de pick-up frustrada por los buenos movimientos de cadera de Mikar Cichandris. Sus caderas no mienten, y es por eso que ha esquivado cualquier skill shot que haya propinado ahí el equipo de Soul Reaper Gaming. Sin más, vamos a ver a Zico ahí, ya volviendo a su carril. En la jungla va a estar cero, un defeated, que se están metiendo en las fauces de la jungla del rival, para rápidamente adquirir la bonificación roja. Recordemos, ralentización y daño en el tiempo por los autogolpes es lo que da esta bonificación roja. Así que sin más, vamos a ver si la adquieren. Me parece que sí. Y eso que está Olafa al lado va a poner un sentinela, pero no va a poder hacer absolutamente nada. Los chicos exactamente, le avisa a sus compañeros que le sacaron la bonificación roja. Roja empieza con problemas. Ekarim, que ahora se ve obligadísimo a cruzar a la bonificación roja del rival, y ahora sí puede tener control Valorus sobre la ruta de Ekarim. Y quizás veamos un asesinato, o simplemente van a intercambiar las rutas. Y esto va a ser bonificación azul para Elise, y roja para Ekarim. Ekarim, que está haciendo la bonificación azul, la va a conseguir de buena manera. Está cargando un poco más, pero ganando distancia para rápidamente cruzar la bonificación roja, mientras un defeated se queda con los pajarracos. Así que me parece que van a cruzar la bonificación azul. Y esto va a ser simplemente no un encuentro en la bonificación roja del equipo de Valorus, sino un intercambio de junglas. Ahora sí, un defeated con control de la ruta de Ekarim. Sin ayuda, eh. Sin ayuda va a adquirir la bonificación. Quizás, vamos a ver, se va a quedar con Riops. Puede ser un asesinato, un buen pick-up. Le va a sacar la bonificación. Esto puede ser el asesinato de Riops, que está complicadísimo. Activa al fantasma. Viene Sindar también. Esto puede ser un asesinato de parte de Haramite también. Está complicado Riops, eh. Se va a ir por la jungla. Un tiro. Esto va a ser... ¡Uh! ¡Primera sangre! ¡No! No es un suicidio. Es una primera sangre de parte de Elise. Excelente. Ahí el autodolpe. El autoataque. Contra el jungla que después de unos segundos igual servía. Y es por eso que Elise hace un excelente trabajo. Y Valurus cancela frustra la ruta de jungla de Eta. Está incomplicado. Chino ahí que defiende su torreta en el carril inferior. Pero qué más puede hacer aquí el equipo de Soutu Super Gaming para aguantar. La verdad que los chicos están jugando una excelente partida. Pero está complicado el panorama porque arrancar con tu jungla con desventaje. Vamos a ver que Zico también lo va a arrancar con desventaja. Zico ha matado así con Olaf. No puede seguir peleando y es por eso que NARP. ¡Uh! Un defeat de... Cuidado con Overlord. Excelente lo del junglero. ¡Uh! Buen rappel para sacarle el focus para Harambite que se va a morir. ¡No! Se quedan cuantos señoras y señores en 35 de vida. Harambite intercambiando con la torre. Excelente lo de Valurus intercambiando el foco de la torre. Para conseguir ya tres asesinatos a lo largo de la grieta del invocador. Personal de Zico ganado. Personal de un defeat también. Y ahora también con la asistencia de Harambite. Otro asesinato de Elise. La verdad que Valurus está jugando una partida del sueño. Empezó con el pie derecho. Ya con el pie izquierdo también. La verdad con los dos pies empezó. Los chicos no tienen nada que tener contra Zorri y Pargaming que van a conseguir otro asesinato. Destello ofensivo de parte de Nicker Cichan 3 porque Kaylin no iba a llegar. Y es por eso que se queda el soporte del equipo de Valurus con otro asesinato. Le duele el inicio de la partida que en cuatro minutos cuatro asesinatos. Cohen está por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si contesta Cohen. Los chicos todavía siguen tratando de levantar esta partida. No pueden resurgir del dolor que les propinó. Vamos a ver también el arraigamiento que conectaba Chino pero no hacía efectivo. Contra Chino perdón pero no hacía efectivo ahí Nicker Cichan 3. Mucho daño aparte de Sindra contra Lissandra. Lissandra que no puede forzar el ataque sobre Harambita. No lo que es mientras sube de nivel. Lo que pega Sindra. Lo que pega Sindra simplemente con un libro amplificador. Dos anillos de Doran. Está siendo jerárquico en esta primera etapa del partido. La verdad que está haciendo un excelente trabajo. Pero no puede hacer mucho más el equipo de Soul Reaper Gaming. Overlord está tratando de mantener la línea. Era lo que decíamos al principio. Una fase de líneas que Sindra va a tratar de forzar. Una fase de líneas que vamos a tratar de ver. Si el equipo de Soul Reaper Gaming podía manejar. Pero la verdad no está pudiendo hacer. No está pudiendo entregar los resultados que estaban buscando. Quizás con las selecciones forzar la purificación. Que todavía Harambita la tiene. Quizás con Ekarim empezar de buena manera. Pero está en nivel 3 contra nivel 4 de líneas. La verdad que no encuentro como el equipo de Soul Reaper Gaming puede levantarse. En una etapa tan temprana. Quizás. A ver. Quizás creo. Si empezaran a rotar. Quizás veamos. Un poco de autoestima. De parte de Soul Reaper Gaming. Yo creo que quizás. También. Un poco. De asistencia al jungla. Son varios puntos a atacar. Y creo que Soul Reaper Gaming está pasando por alto. Los puntos fuertes que puede adquirir. Los puntos de ventaja que puede sacar. Por sobre el equipo. De. Valurus. Sobre todo porque Valurus tiene a cero con ventaja. Esto va a pesar a la hora de tirar una teleportación. A la hora de que Ciro. También intercambie consigo. Empiece a utilizar su meganar. Con la transformación. Abajo de la torre. Puede generar mucha controversia. La verdad que Ciro. Tiene mucha ventaja. Y esto le va a doler al equipo de Soul Reaper Gaming. Porque la verdad no puede hacer mucho más. La verdad que Soul Reaper Gaming se ha obligado a tocar el nivel 6. Juntarse. Y esto. Esto es lo que quiero ver de parte de Ciro. Un asesinato. Ah no. Ah no. Lo que juega a cero. Lo que juega a cero. Le saca la bonificación roja. Excelente. Lo del jugador. Para el equipo de Valurus. La verdad que está haciendo un excelente trabajo. Ahogando todas las intenciones. Y ahora se viene Jarambite con la definitiva. Otro asesinato más. Hasta donde va a llegar el asedio de Valurus en esta partida. Es excelente lo que está rotando este equipo. Que ahora se lleva la primera torre. Otro asesinato de parte de un defeated. Arraigamiento de Nickers. Y a Andrés. Ah no. Cot. Excelente lo de Valurus. Para quedarse con la partida. 7-0. En 8 minutos. Para quedarse con la victoria. Por ahora. Balanza inclinadísima para el lado de Valurus. Zorriper Gaming. Que no puede hacer mucho. Obligado. Tocar el nivel 6-2. Y juntarse. Para generar alguna controversia. Algún cambio de fase. Para el equipo de Valurus. Que la verdad está solidísimo. Y no encuentra ningún punto débil. La verdad que no encuentro ningún punto débil de Valurus. Vamos a ver. Que no se va bien el asedio. Contra la torre de nivel 2. En el camino anterior. Vamos a ver. Que se van a quedar con Chino. Cot con un poco más de daño. Pero no tiene todavía el asmajora. Mira. Así lo tiene. Y es por eso que lo puede utilizar. Cuidado con eso. Que puede ser una pronta muerte. Para ellos. La verdad que los chicos están haciendo un excelente trabajo. Una partida de ensueño. De un nivel. Que están demostrando. Y vale la pena. Cero se manda a destiempo. Vamos a ir a manos de Zico. Exactamente. Porque chupa vida con sus hachas. Excelente. Para defender un poco más. El carril superior. Se manda a destiempo cero confiado. Y es un ventaja 2 a 1. Y es por eso que muere a manos de Zico. Zico que solamente tiene un bacteriófago. Y una poción de corrupción. No puede hacer mucho más. La verdad que. No puede. No puede hacer mucho más. El equipo de Supergaming. Que ver. Cómo está parado Valorus. Lo que le ofrece. Fijando en el pite. Va a adquirir. Ah mira. Si entraba eso. Seguramente se venía el capullo en el pite. Que está viendo si tira a Rafael también. Hot manejando la pelea para el lado de la jungla. Vamos a ver. El capullo que pifia. Pero con este igual. Vamos a ver. Ahora contra Chino. Daño. Va a entrar el caro incuidado. El equipo de Valorus. Está muy adelantado. La ralentización. Que conecta sobre dos. Entra Riox. Pero como entra. Tiene que salir. Avalancha de sombras. Un poco más de daño sobre Kott. Y el carciche Andrés. Va a morir con el tirador. Pero tiene mucho daño. Haramite. Chino que protege a sus compañeros. Entra Overlord. Mucho daño sobre el carciche Andrés. Excelente. Contra Haramite. También el equipo. De Soul Reaper Gamings. La buena labor. Que había construido Valorus. A lo largo del partido. Tirado. Por un poco de avaricia. En el carril inferior. En la torre del nivel 2. A los Haramite. Cuidado eh. Cuidado que se va a quedar con Riox. Uh. Casi. Si el último antogolpe. Sobre Overlord. Hubiera sido contra Riox. Riox estaría muerto ahora. Pero quizás. Sea torre del carciche inferior. Para el equipo. De Soul Reaper Gaming. La verdad que los chicos. Están tratando. De conseguir. Alguna ventaja. Pero. La verdad. Que no. No están viendo. Como adquirir. No están viendo. Como adquirir. Ciertos. O sea. Como monopolizar. Ciertas ventajas. Que está teniendo Valorus. Como la han tenido 7-0. Como han tenido también. Eh. La torre de infusión. Pero no supieron. Eh. Adquirir también la ventaja. En. En el control mental. Que es. Bueno. La presión que ejerce. 7-0. Una torre en contra. Vamos a seguir. Y ahogando al equipo rival. No. Forzar una pelea innecesaria. Bajos en vida. Con una indemnización. No correcta para pelear. Syndra va y encuentra el capítulo perdido. Pero ya no le sirve. Para. Porque no lo tenía en esa pelea. La verdad. Que los chicos. No. Están. Eh. Aprovechando la ventaja que sacaron. En los primeros. En los primeros 8 minutos. Y esto. Su Reaper Gamings. Le permitió pararse. De una mejor manera. Todavía la diferencia de oro. Es amuntada. Pero. Ahora. Veo a su Reaper Gamings. Con otros ojos. Eh. Pienso que si logra. Copiar. De nuevo. La labor que hizo. En esa pelea. Me parece que podemos llegar. Algo fructífero. Para el equipo. Su Reaper Gaming. Acaba de perder otra torre. Pero me parece. Que es producto. De la alta presión. Que ha formado Valorius. A lo largo del inicio del partido. Ahora. Su Reaper Gaming. Se tiene que cuidar. Tiene que tratar de buscar. Otra confianza. Dejar a Bitten. Y de Cifra 3. Con su equipo. Que le salga mal. Pero tienen mucho daño. Cuidado. Rooks que se va a morir. Avalancha de sombras. Para salir excelente. El destello ofensivo. Esto. Knickers y Chandrés. Sacándole. A el asesinato. A Kot. Porque lo tenía con su as. Bajó la mira. Y es por eso que adquiere. Un asesinato más. La verdad que los chicos. Están haciendo un excelente trabajo. Pero. No pueden. Eh. Conseguir. Un poco de asistencia. De parte. De sus compañeros. En. Sorry for gaming. Que se van. Van a tener que dejar ir. Esa torreta. No van a poder hacer mucho más. La defienden. Pero. Por cuanto tiempo más. Se había quedado sin súbitos. El equipo atacante. Para seguir. Adquiriendo un poco más. De parcelas. En el equipo. Rival. A mi lo que me interesa es. Si Valorus va a poder cerrar esta partida. En los 20 minutos. O Fonkeeper Gaming. Se va a levantar. Resurgir. Y le va a proponer. Y le va a proponer. Que van a ser un equipo. Que tienen para ofrecer. Vamos a ver. Se queda con la torre del carril superior. Mucho daño. Y control. Más aparte. Jaramite. Que está en muy poca vida. Un desfixio. Que se va a morir. Excelente. Con el trueno. Desde el cielo. De parte. De Zico. Zico. Que sigue con su hacha. Eh. Cuidado. Con el carcilla Andrés. Destello defensivo. Para. Que no conecte. La ralentización. Jaramite. En poca vida. Pero con su velocidad. Se va a escapar. Esto va a ser. Un asesinato frustrado. De parte de. Overlord. Cero. Cero. Esto era lo que yo quería. Cero. Haciendo una. Y ganar. A forma de ireng. A forma de fiora. Que mejor que esos campeones. Para hacer una presión de vida. Y quedarse con la segunda torre. A cambio. De un dragón. De las. De las montañas. Que. No le va a servir. Mucho. Quizás. Por la. Porque no tienen presión. En el mapa. Pero por lo menos. Le va a servir. Como para que. Si logran. Tener una team fight. Como la que tuvieran. En el carril inferior. Puedan sacarle un poco más de provecho. Sin más. Vamos a ver a los chicos. Como van a escalar. El resto de la partida. Para ver. Como. Como van a tratar. De levantarse. A lo largo. De. Este partido. Que la verdad. Cero. Está jugando. Muy jerárquicamente. Jarambite. Para mí. Hasta ahora. Para mí. Hasta ahora. Uno de los jugadores. De la partida. A pesar de su escorre. La presencia que tiene. A lo largo del mapa. Está siendo muy buena. Kotz. También. Asistiendo. Nikarsic Andrés. Otro de los protagonistas. Y sin dejar atrás. Un defeated. Un defeated. Que le han salido varios tiros por la culata. Pero para mí. Otro también. A promoverse. Un mejor de la partida. Es un defeated. Porque está haciendo una excelente labor. Y lo vimos al comienzo de la partida. Marcando en el territorio. Y anulando completamente a Riot. Para lo que era la fase inicial. Esto es Heraldo. Para el equipo. De Valus. Vamos a ver. Exactamente. Aseguradísimo. Con el castigar. No. Simplemente con el daño. Y es por eso que los chicos. Van a ir ahora. Por un poco más de rotaciones. Le van a dejar. Ahí. La bonificación. A Anar. Para que. Pueda contemplar un poco más la presión. En el carril superior. Pero sin más. La verdad que los chicos. Van a seguir presionando por ahí. Vamos a ver. Cómo van a rotar el mapa. Ahora Valus. Que tiene una escuadra interesante. En los picks. Bastante potentes. Para ver. Si pueden seguir. Ajustando. Atribuyendo parcelas. En el mapa. De Soul Reaper Gaming. Que la verdad. Está bastante sólido. Pero no lo veo. Con la potencia de levantarse. La verdad que no. La verdad que. Si Soul Reaper Gaming. Para que se levante. Necesita. Desde el punto de vista de afuera. ¿No? Yo creo que los chicos. También están buscando esa respuesta. Pero obviamente. Dentro del partido a veces. Con la presión en contra. Inclusive teniendo la respuesta en las manos. Muchas veces nos pasa. ¿No? Que estamos jugando un partido. Y teniendo la respuesta en las manos. No sabemos qué hacer. Vamos a ver. Nos reciben con la explicación. Mientras que Chino. Va a quedarse con el pick up. De Nickers. Y Andrés. Overlock. Riox que se une también. Y esto es asesinato para el jungla. Asesinato para el jungla. Sobre el soporte del equipo. De Valorus. Lo encontraron ahí. En el río. Y bueno. Volviendo a la idea. A veces decíamos. Que. Eh. Obteniendo las respuestas. Obteniendo las respuestas en las manos. A veces no sabemos cómo utilizarlas. Y eso. Se debe a la situación anímica. A la presión. Cómo se está dando la partida. Y desde adentro. Quizás a veces no se ve. Por eso. Me parece que. Lo que debería hacer. El equipo. De. Sonriper Gaming. Eh. Tratar de hacer pick ups fuertes. Aprovechar a Riox. Aprovechar a Overlord. Tratar de mover un poco más el mapa. Aprovechar la teleportación. Para ser un poco más exclusivo. Y asegurar algo. Vamos a ver. El sacrificio que no conecta. A parte de Cers. Para quedarse con un asesinato. Y tratar de quedarse como esto. Lo que están asesinando hace poco. Nickers y Chandrés. Un pick up rápido. Que lo encontraron en la jungla. Y es por eso que les dolió mucho a Valvirus. Ahora que le va a doler Cero también. Que se lanzaba en la ofensiva. Pero no podía conectar ahí. Contra Cers. Para quedarse con. El asesinato. La verdad que los equipos están complicadísimos. No pueden ni defender. Pero. Pero bueno. La verdad que no. Que no puede hacer mucho más el equipo. Y. Están tratando de rotar el mapa. De buena manera en la jungla. Logran adquirir. Movimiento. Ventaja. Ahí esto. Eres lo que necesita Soul Reaper Gaming. Que es tirarse para atrás. Que se confíe. Jaramite. Que se confíe. Cero. Y hacer pick ups. Pick ups fuerte. Tienes que jugar los pick ups. Hasta que puedan pelear todos juntos. Si no. No hay futuro para Soul Reaper Gaming. Vamos a ver también a los chicos. Disculpen señores. Un cachito con gripe. Así que si mi voz se deforma. Puede ser eso. Pero. La verdad. Que mis ganas por castear. Pueden más. Y es por eso que quiero ver a Valorius. Contra Soul Reaper Gaming. Dar su mejor. Su mejor show. Su mejor nivel. Para también ver. Si Valorius se queda con la partida. O si Soul Reaper Gaming. Va a tratar de. Dar el batacazo. Y quedarse con esto. Que está muy apretado. Pero todavía recordemos. Hasta que el nexo no explota. Esto está para cualquiera. Si bien tiene mucha ventaja. Valorius. Soul Reaper Gaming puede pelear. Tiene que ir a los pickups. Tiene que seguir adquiriendo objetivos. Por más mínimos que sean. Pero los tiene que adquirir. Un poco de ventaja. Que la itemización. Rápidamente se construya. Y así poder hacerle frente. A Valorius en los combates. Estos son los combates de grupo. Que vamos a ver. Que los chicos están. Podemos normalizar uno. Aquí en el carril superior. Pero esto va a ser torre. Para el equipo de Valorius. Vamos a ver. Esto eh. Esto me gusta. Es parte de Soul Reaper Gaming. Se caen rápidamente. Con el asistado de Ciembra. Le duele la torre. Pero no importa. Hace otro pickup. Pero un pickup de parte de cero. Para Lissandra. Excelente. Ahora si lo van a matar. De parte de Zers. Esto es lo que necesita el tirador. También que va 2-2-3. Con un marcador no muy bueno. Pero que necesita potencia. Aumento. Y vamos a ver. Que la torre del medio. También está siendo asediada. Por el equipo de Valorius. Que ya la dejó. En 788 de vida. Le duele la estructura. La segunda estructura principal. Ahí en el medio. La del carril central. Un defender. El carril. Ah no. El daño. El daño. Deleteado. Vamos a ver. No. Se para muy bien. Se protege. Rappel. Va a bajar contra Zeku. Un defender que le juega el personal. Excelente. Contra él. Se queda con Olaf. Chinov. Que asiste ahí. Con la muerte por Zers. Y se queda al final. Excelente también el daño de Kot. Para quedarse con Brown. El bigote. No puede seguir defendiendo a sus compañeros. Kot a la ofensiva. Se queda con Zers. Haz. Bajo la mira. Y se queda con un asesinato triple. Contra el junglero del equipo de Valorius. Perdón. De Zorriper Gaming. Valorius. Que la verdad. Hizo un excelente trabajo. Zorriper Gaming. Cuando se podía levantar. Se cae de vuelta. Excelente lo de Valorius. Rotando ahí lo que parecía. Un apriete. Excelente. De parte de Zorriper Gaming. Valorius se levanta. Hace mucho daño. Va a buscar el pick up. Contra Olaf. Y le hacen mucho daño. Y un triple asesinato. Y que le va a doler mucho. Para Kot. Kot. Que está pegando lo que quiere. Y la verdad que Kaylin. En una fase media. Con buena indemnización. Hace años. Así que vamos a ver. Que va a hacer. Ahora Valorius. Para encarar. Estos 20 minutos de partida. Y tratar de cerrar la partida. Vamos a ver. Claro que los chicos ahí. Están volviendo. Al dragón. De las montañas. Tratando de quedarse. Con alguna ventaja. Algún objetivo. La verdad que los chicos. Están haciendo excelente. Ahora le devolvieron el favor. Un dragón. Por un dragón. La verdad que los dragones. No fueron. Protagonistas. No fueron el centro de la atención. En esta partida. Pero. Bueno. Ahora me parece que. El dragón de las montañas. Va a servir un poco más. Para el equipo de Valorius. Sobre todo por la presión. Que estáis al largo del mapa. Arrayamiento sobre Riox. El daño que tiene. Y el carcista Andrés. Y el sofre de su muerte. Harambite también. Vamos a ver. Se van a quedar con Chino. Asesinato. Otro asesinato. Cae la bola de Syndra. Sobre la cabeza de Brown. Y le cae el escudo encima. Después de su muerte. Rappel para esquivar. El sacrificio de Lucian. Sacrificio que puede ser otorgado. En parte de un destino. Lo va a ofrecer a los dioses. Si esto le alcanza. Ragnarok. Activado para salir. Del foco de ataque. De Harambite. Excelente. Lo del equipo de Valorius. Que no deja. No deja hueco. Sin atacar. No deja hueco. Sin atacar. La verdad que los chicos. Están haciendo un excelente trabajo. Miren como se quedan con las torres. Sobre y para gaming. Que se puede levantar. Pero cada vez que lo intenta. Le duele muchísimo. La escuadra de Valorius. Y es por eso que. La verdad que. Que no pueden. La verdad que no pueden. Doblegar un paso. Valorius está. Super. Super confiado. Super confiado. De tal manera que van a ir por el varón. El partero dice que es varón. Y los padres van a ser. Valorius. Vamos a ver. Exactamente. Todd se queda con el varón. Que mala posición que tiene. Son Reaper Gaming. Cuidado. Porque tiene más daño. El equipo de Valorius. Tiene mejor posición. Menos mal que no. Enquilciaron ahí. Así señores. Excelente decisión de parte. Son Reaper Gaming. Porque si quieren pelear. Esa no era una buena posición. No era una buena. En el momento. Una buena posición. La verdad que los chicos. Quieren seguir en la pelea. Cada vez les va a costar más. Pero quizás. En su base. Encuentren la respuesta. Porque. La verdad que está bastante complicado. La verdad que está bastante complicado. Yo la verdad. Me gustaría que Son Reaper Gaming. Se levante. Ofrezca un show. Dicto de su nivel. Pero está tan ahogado. Con tan pocas opciones. Con. El sueño frustrado. De parte de Valorius. Que no hay mucho para ofrecer. Simplemente tienen que responder. Jugar el juego. De. Valorius. Y bueno. Valorius. Con el valor que tienen. Que presentan. Le están haciendo un partidazo. Son Reaper Gaming. Que no encuentran respuestas. A este. La verdad. A este equipo. Que ha salido con los botines de punta. Y ha marcado. Bueno. Cuanta rodilla. Cuanta pierna. Se ha cruzado. La ha quebrado. Porque Valorius. La verdad que presentó. Un. Un juego. Muy bueno. Quiero ver. Si lo voy a ver en la semifinal. Si lo voy a ver en la final. Quizás. A Valorius. Con. Este mismo. Nivel de juego. Son Reaper Gaming. Que se puede levantar. Pero le va a costar mucho. Cero. Ahí una tumba congelando. Y ganando. Un poco más de tiempo. Pero. La verdad. Que solamente para salvarse. No pasa mucho más. No puede hacer daño. Con eso. No puede ganar tiempo. Con eso. Simplemente es. Lo usa. A manera de. Relo de la de Sonia. Ahora el equipo de Valorius. Va a atacar. El partido inferior. Vamos a ver. Si acá se termina la partida. La verdad que está en muy buena posición. Tiene daño. Tiene varón. Tiene unos únicos potenciados. Puede ser. El mididor que cae. Valorius que sigue. Arremete. Cero que molesta en el medio. Se lleva la atención de Zico. Zico que está. Tratando de defender su torreta. Pero. Sin mucho efecto. La verdad que en el medio. Está complicadísimo. El equipo. Ah no. El daño sobre Rios. Arremete. Con una definitiva excelente. Sobre Ecarim. La verdad que consigue lo que quiere. Un asesinato más. Los pickups. Para Valorius. Y esto puede ser. Esto puede ser. El fin de la partida. Esto puede ser. La crónica de una muerte anunciada. De parte de Valorius. Para Zonri. Para Zaymin. Vamos a ver. Que se queda dentro de la torre. De la torre central. Espero que se transforma. Lanza. Un edificio. Lanza. Una piedra. Lanza un cascote. Y vamos a ver que hace mucho daño. Ralentiza el equipo rival. Ahí Valorius. Gana un poco más de distancia. Otro midor. Super súbito. Problemas. En el carril central también. Van a terminar la partida. No. Esto va a ser una vuelta a casa. No. Va a ser una presión. En el carril superior. Porque hay muchos súbitos. Hay muchos súbitos. Excelente. En el carril superior. Parece una barra brava de fútbol. Todos los puntos que hay. Hinchando. Para ver si Valorius pueden. Garar un poco más de tiempo. De la portación de Cero. Para ganar un poco más. Ahí en el carril superior. El sacrificio sobre Haramite. Pero qué importa. Si la acción está en un lado. Vamos a ver la avalancha de sombra de Ross. Que vuelve para atrás. Cero se encuentra el asesinato ahí. O bueno. Cero se transforma justo. Y es por eso que no muere. Excelente. Lo del equipo de Valorius. Que es un asesinato triple. Y esto. Señoras y señores. Es un exterminio. Para el equipo de Valorius. Quedando solamente. Un minuto veinte. Para el siguiente dragón. Para quien le importa. Si en veinticinco minutos. Veintiuno a diez. El marcador. Y cincuenta y tres a treinta y cinco. Más de quince. Mil de oro. De ventaja. Esto va a ser. Con toda la ventaja en súbitos. Y la ventaja de los jungleros. Partida. Y victoria. Para el equipo de Valorius. Excelente. De este equipo.